Este es un informe especial. Así es, efectivamente, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, nosotros informamos de este lamentable hecho y rápidamente le voy a decir que informantes que tenemos nos comunicaron que aquí en el barrio Las Acacias, exactamente atrás de las canchitas de la Junior, pues fue encontrada una caja fuerte. Así a simple vista, ya no hay nada, obviamente, ya no hay nada. Está pelada, no tiene absolutamente nada al interior. Señor, aquí pues ya hemos llamado también a las autoridades policiales porque, bueno, la gente a veces lo llama a uno primero antes de llamar a las autoridades policiales, pero nosotros ya les comunicamos para que puedan venir, realizar el levantamiento de esta caja fuerte y poder, pues, ver si están las huellas dactilares que confirman que efectivamente se trata de la misma caja fuerte. Pero, bueno, al parecer por los hechos esta sería. También nos han informado que se está investigando porque en la vivienda de estas dos féminas había un grupo de albañiles que estaban realizando una construcción. Así que al parecer van a ser ellos los primeros en ser investigados porque no han llegado a trabajar. Aquí está la caja fuerte, el llamado a las autoridades policiales para que puedan venir, pues, a comenzar a levantar las pesquisas y determinar si es esta efectivamente y las huellas dactilares para saber quiénes habrían asesinado a estas dos féminas. Observamos aquí al interior, pues, la rompieron con alguna almágana. Se observa, le botaron la parte que cubre trasera y al interior, pues, solamente están los desperdicios. Así que un elemento más para que las autoridades policiales den con el paradero de las personas que le quitaron la vida a estas dos féminas en la colonia Universidad. Retorno, Valencia.